Muy buenos días, estimados estudiantes del curso Derecho Penal General de la doctora Julia Sáenz. Hoy vamos a conversar sobre el tema 4 del módulo 1. El tema 4 del módulo 1 de Derecho Penal General se denomina Particularidades del Derecho Penal. Bien, ¿qué vamos a ver dentro de estas particularidades del Derecho Penal? Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver tres aspectos fundamentales. Uno, ¿cuáles son las fuentes del Derecho Penal? Dos, el Derecho Penal como ciencia. Y tres, el Derecho Penal y sus relaciones con otras disciplinas y ciencias. Fuentes del Derecho Penal, el artículo 31 de la Constitución Panameña, nos dice que la principal y única fuente del delito debe ser la ley. Entonces, asumimos que la principal fuente del Derecho Penal debe ser la ley, lo establecido en la ley. Sin embargo, nosotros también debemos dejar en cuenta que así como la fuente directa del Derecho Penal es la ley, también existen otras fuentes indirectas que son las denominadas históricas. Esas fuentes históricas son documentos que reflejen realidades del pasado y que puedan servir, perdónenme, de base para modificar una norma penal en el presente para evitar que se incurran en vacíos de la norma, de una norma actual. Tenemos entonces aquí que señalar también esas fuentes formales de carácter indirecta. Esas fuentes formales, ¿cuáles? Las propias leyes. Las leyes de otra naturaleza que no son penal, de las cuales puede echar mano el Derecho Penal y que surgen según el procedimiento de creación de toda norma jurídica que tiene la propia Constitución. Y están lo que se conoce como las fuentes de carácter real, que son aquellas o que se constituyen en fuentes reales los avances en cuanto a las necesidades de la población. A medida que la población aumenta, pasa el tiempo, evoluciona, asimismo van evolucionando sus necesidades y sus intereses jurídicos que tiene la ley penal, la obligación de garantizar. Entonces, estas serían fuentes indirectas de carácter real o de carácter concreta. Están las fuentes indirectas de carácter formal, que son todas aquellas normas existentes que pueden ayudar al Derecho Penal en un momento determinado y que han surgido producto del procedimiento que la propia ley establece para la creación de una norma. Así cuando el juez requiere de la aplicación del Código de Comercio en coordinación con el Código Penal, del Código Civil, del Código de Trabajo, en coordinación con el Código Penal para ampliar algún concepto en la cual se va a basar el juez para dictar la pena. Pero en principio, su principal fuente va a ser la ley, porque la fundamentación de esta fuente es el principio de legalidad. El Derecho Penal como ciencia, entre otras particularidades del derecho, está, y lo he mencionado en programas anteriores, que se considera al Derecho Penal como una ciencia porque tiene objeto y método de estudio. Su objeto de estudio vendría siendo el delito, la ley, la sanción y el delincuente. Su método, aunque sí, un método científico, nosotros podemos decir que se fundamenta principalmente en el positivismo jurídico, en lo que es la formación de la ley. El procedimiento para estudiar y analizar su objeto lo establece la misma norma penal. En cuanto al Derecho Penal y sus relaciones con otras disciplinas y ciencias, nosotros tenemos que el Derecho Penal se relaciona con todas las áreas del derecho. Por ejemplo, con el Derecho Penal comercial, hay un título en el libro segundo del Código Penal que habla de los delitos contra el orden económico. Ese es el título séptimo. Y esos delitos contra el orden económico manejan, por ejemplo, lo que son los delitos financieros, lo que son los delitos contra la propiedad intelectual, la insolvencia punible, delitos cometidos con cheques y tarjetas de crédito. Por ejemplo, son términos que están en el Derecho Comercial como en el Derecho Financiero y que tienen descrito en nuestro Código de Comercio, en la reglamentación que rige el sistema financiero. Entonces, el Derecho Penal se tiene que hacer, tiene que echar mano de ellos por parte del juez al momento en que se va a dictar sentencia. Todo lo que son las ciencias de la salud, psiquiatría, psicología, porque a través de ellas el Derecho Penal estudia la personalidad del individuo, la psicología, y la mente del individuo, la psiquiatría, y puede advertir cuando un supuesto responsable del hecho punible puede o no responder ante las autoridades por su conducta. Podemos advertir cuándo es imputable o cuándo no es inimputable o cuándo actúa con una imputabilidad desminuida. Discúlpenme. Por ejemplo, con la endocrinología, porque va a estudiar el balance hormonal, cuál es el efecto que ocasiona en la conducta humana las hormonas. Eso por decir algo, por llamar alguna, citar alguna ciencia, está la criminología. A través de la criminología, el Derecho Penal puede entender las causas que indujeron a un individuo a la comisión de un hecho punible, es decir, los factores criminógenos de la conducta. Tenemos nosotros, por ejemplo, con el derecho laucal, la retención indebida de cuotas, obrero patronal, ahí hay un nexo, una relación, si producto del trabajo que está realizando en la construcción sobreviene la muerte de uno de los trabajadores, allí interviene el Derecho Penal y el Derecho Penal va a tener que nutrirse de la información del Derecho Laboral para determinar si la empresa donde trabajaba ese constructor, ese albañil tiene o no responsabilidad penal. Tenemos, por ejemplo, el Derecho Internacional que abriga todas las normas jurídicas a nivel internacional que manejan la figura de los derechos humanos, que nuestra Constitución en su artículo 4 señala que asume, adopta, perdón, el Derecho Internacional. Esas normas internacionales pasan a formar parte de la estructura de nuestro sistema jurídico. Y, por ejemplo, en el artículo 17 cuando habla que no son excluyentes todos los derechos y garantías que contempla nuestra legislación penal penal panameña de otros derechos, de otras garantías que contemplen otras normas, otras leyes. Y todo esto nos lo determina nuestro derecho internacional. Y así nosotros tenemos, por ejemplo, la sociología para ver el funcionamiento, el desarrollo, el desenvolvimiento de las sociedades, cuáles son las características y los patrones sociales que puedan influir en la comisión de una figura delictiva, la política criminal que de hecho se constituye o forma parte del derecho penal moderno. bien, estos son en principios los, esta parte que le acabo yo de mencionar constituyen los aspectos fundamentales de las particularidades del derecho penal y que vamos a ver en este tema. Fuentes de la ley penal, su característica de ciencia porque es una ciencia y la relación del derecho penal con otras disciplinas y ciencias. Allí por último cabe destacar su relación con el derecho procesal. Mire, yo siempre he señalado que he sido muy criticada al respecto que el derecho procesal penal forma parte del derecho penal porque cuando surge el derecho procesal penal, cuando se incurre en la comisión una figura delictiva y se interponen ante las autoridades competentes una acción penal al respecto. Si no, no se da inicio al derecho procesal penal. Usted va a tener oportunidad de leer detalladamente y en una forma ampliada lo que yo explico en su libro de texto, lo que yo explico con respecto a la relación del derecho penal y sus otras disciplinas y ciencias. Yo voy a hacer aquí una pequeña demostración cuando culminamos el tema quinto que es el que viene cómo está desarrollado todo esto en su libro de texto. Muchísimas, muchísimas gracias a y suscríbete Gracias por ver el video.